Los saluda Rodrigo Chávez. Tengo el enorme honor hoy de que voy a conversar con quien para mí es la esencia de la visión del éxito de una sociedad. Es una historia de atillo a los niveles ejecutivos más altos de nada menos que la NASA. Me refiero a doña Sandra Kaufman, mujer científica de origen humilde como el mío. Pasó por la Escuela República Paraguay y el famoso doble, el liceo doble segreda. Yo conocí a su mamá. Cuéntenos primero que todo, ¿quién es doña María Jerónima? Doña María Jerónima Rojas Montero, que es el nombre de mami, aquí en Costa Rica. Es la persona que yo más admiro. Es mi héroe y honestamente yo no estaría para nada sentada aquí hablando con usted y siendo nombrada mariscal del Festival de la Luz, ni tener ese trabajo que yo tengo en la NASA si no hubiera sido por mi madre, por esa señora que a pesar de que casi nunca, casi no pudo terminar el colegio, que tuvo que pasar por tanto, se creció huérfana. Mi abuela se murió cuando ella tenía siete años, mi abuelo se murió cuando ella tenía nueve. Y terminó rodando, porque a pesar de ser la menor de todos, los doce, era la Chumina, la chiquitilla, la tenían como una bola de fútbol, ¿verdad? La ponían una casa para acá, otra para acá, otra para allá y cambió escuelas casi nueve veces. Finalmente ella se vino para San José cuando estaba como de 13, 14 años. ¿De dónde era? De Cartago, pero vivían en Juambiñas, por allá, ¿verdad? ¿Era una finca cañera en aquel entonces? Sí, mi abuelo tenía una finca, pero ya todo se perdió cuando él se murió. Y ella nos cuenta que mi tío, que el mayor, el que sigue después de ella, ¿verdad? El que lleva tres años, a veces no tenía que comer y se iban a matar loras. Y para cocinarlas, rompían las figas del piso para prender el fuego. Y ella se creció solita. Y aún así, ella nunca, nunca decía, yo no puedo. Aún así, ella nunca decía, yo no me voy a levantar. Aún así, ella seguía adelante. Y aún así, ella siempre decía, sigan estudiando, que eso nadie se los quita. Y estudien y esfuércense. Ustedes van a salir de todo esto. Ella siempre veía para adelante y no para atrás, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Que ese es un factor común en las personas de éxito. Y sus padres que los empujan. Resilencia, nunca darse por vencido, caerse, levantarse y seguir peleándola. Su madre es un ejemplo de eso. De hecho, Winston Churchill decía que el éxito es el lugar al que uno llega, algo así parecido, cuando va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Doña María Jerónima la tuvo usted, usted la segunda. Creció en Atillo, fue la escuela de Atillo III, Escuela República Paraguay, fue al dobles y viene a la Universidad de Costa Rica. Una Costa Rica muy diferente. Solamente había antes universidades en ese tiempo, la nacional, la Costa Rica y la Huaca. Y había en la Universidad de Costa Rica las escuelas de ingeniería que eran casi que colegios exclusivos para varones. Para varones, 99.9% varones casi, ¿verdad? Y usted me contaba en marzo que no fue que la trataron muy bien. Cuéntele a la gente, la Costa Rica de los años, ¿qué es? ¿Era 70 o 80? Yo soy carnero 80. De los años 80, carnero 80. Sí, bueno, me aceptaron en ingeniería, no hubo problema en esto, pero cuando fui a declarar cuál era la ingeniería que quería estudiar, ingeniería eléctrica, le digo al señor, me dice, no, ahí no hay mujeres, eso no es para usted. ¿A quién le digo eso? Yo no me acuerdo quién era ese señor. ¿Era alguien ahí que le daban las tarjetas a uno para la mercilera? Sí, 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 algún señor ahí, ¿verdad? Y él me dice, no, ingeniería industrial, ahí hay mujeres y eso es más para mujeres. Y, bueno, ya yo tenía 17, 18 años, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Pero yo seguí con ese gusanito, ¿verdad? Porque yo no puedo estudiar lo que yo quiero. Y me fui para allá, a Estados Unidos y me llevé los créditos que tenía después de tres años y medio en industrial aquí. Pero si usted se fue porque quería verdaderamente llegar a estudiar ingeniería eléctrica. Sí, sí, por eso me fui. Vea usted lo que es. Por eso me fui. Me reconocieron solo 31, 32 créditos de los que llevaba. Tuve que empezar casi todo otra vez. Y saqué, eventualmente, tres años y medio después, saqué mis grados en ingeniería eléctrica y física, que también saqué una segunda carrera. Pero cuando yo me fui, ni inglés hablaba. ¿Eso le iba a preguntar? ¿No hablaba inglés? Porque en el doble, o sea, en aquel momento probablemente no. No, nada más me enseñaban a escribir unas cosillas y hablar unas cosillas, pero no tenía el oído educado. Tuve que pasar un año aprendiendo inglés y tratando de tomar el examen de inglés como segunda lengua para poder ingresar a la universidad. Finalmente me sentí confortable para tomar el examen y me saqué un 601 y la universidad de George Mason requería un 600. Lo pasé dejando los pelos por el alambre, pero lo pasé. Y entra a clases muy difíciles, matemáticas. Bueno, las primeras que llevé fueron clases de inglés. Bueno, por supuesto llevaba las matemáticas, porque eso es un lenguaje en sí, ¿verdad? Que es fácil, ya lo sabía. Pero quise llevar inglés para escritores técnicos, uno. El primer semestre que me matriculé y, señor, yo casi pierdo esa materia. Pero yo creo que el profesor lo dio la semana. La pasé con una C. El segundo semestre llevé inglés para escritores técnicos dos. Y el profesor me dice, su mejor en inglés, fue el mismo profesor. De la primera clase a la segunda clase exponencial, la pasé con una A. Pero esas clases como que fueron bastante claves para mí y para la carrera. Honestamente fue increíble. Pero volvemos a lo mismo. ¿Perdí alguna materia usted o no? Como decimos nosotros, en George Mason. En George Mason no, pero aquí sí. Aquí perdí electricidad y magnetismo dos veces. La pasó la tercera. Ah, sí. No, no, no. La pasé con una, con el extraexamen que lo hacen tomar a uno. Y uno saca una E. Sí, un extraordinario, sí. La tomé el examen y lo pasé. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, no me reconocieron en esa materia. Tuve que llevarlas la tercera vez. Bueno, pero entonces, volvemos a lo mismo, costarricenses. La gente se cae. La diferencia es quién se para y quién no para seguir caminando. Ustedes son esas materias. Perdone que le hable tan casualmente. Las falló. Se va por Estados Unidos. Y me acuerdo que en Estados Unidos, que es caro y todas esas cosas, no era que usted andaba en un carrazo y pasaba. Ojalá. No, tuve que trabajar. Me conseguí un trabajo en una ferretería y me costó porque fui a buscar trabajo en muchos lugares y como mi inglés no era bueno, entonces no me daban trabajo. Toqué como 10 puertas y finalmente toqué esta puerta de esta ferretería, una señal que decía que estaba empleando cajeras. Y hablé con el señor y me dice, pero usted casi no va a hablar inglés. Entonces yo con mi inglés quebrado, que le dije, bueno, pero me imagino que en construcción hay muchos latinos también. Yo puedo ayudar con eso. Y me dice, sí, buena idea. Cajera pedió el trabajo. Y con este trabajo tiempo completo y estudiando tiempo completo, me pagué los estudios. Entonces tuve el beneficio, eso sí. Entonces trabajaba de 8 horas. Él me ajustaba las horas de acuerdo a las materias. Pero era trabajo tiempo completo y clases tiempo completo. Tiempo completo, sí. Exacto. Entonces cuando tenía horas, digamos que tenía que ir a las clases de 9 a 10 de la mañana, digamos, él me ponía horas después de las 10 de la mañana para yo trabajar hasta que cerrábamos. O a veces tenía que ir y volver. La universidad me quedaba 16 millas del trabajo y de la casa, que yo vivía en Manazas. Y el Scott, que se llamaba la ferretería. 24 kilómetros, más o menos. Sí. Y yo manejaba para allá y para acá, a veces dos veces al día, verdad, para ir y para venir. Y él me daba tiempo para estudiar para finales y eso. Tengo que decir que tuve el privilegio de que mi papá adoptivo tenía una casa en Manazas y no tenía que pagar renta. Eso me ayudó mucho, verdad, pero tenía que pagar la universidad, la comida, el transporte. Este todo, sí. Tenía que pusearla. Pero vean cómo van saliendo los elementos. A mí me encanta esto porque esto es la historia de éxito de la mayoría de la gente del mundo, a menos de que nazcan con una cucharita de oro en la boca. Vean. Primero, esfuerzo. Ni modo que le caiga una hermana al cielo. Trabajaba tiempo completo, estudiaba tiempo completo. Segundo, aprovechó las oportunidades que le dieron. El señor de la ferretería, ¿verdad? Venga a trabajar aquí. Tercero, innovación y creatividad. Señor, si yo no hablo inglés, pero le puedo vender a la gente construcción en español. Creó, tuvo visión. Lo pudo hacer. Cuarto, la sociedad importa. Este señor fue solidario. Él dijo, me conviene contratarla, pero yo sé que en el corazón él dijo, esta muchacha tiene algo. El ambiente importa, las oportunidades tienen que estar ahí, porque si no, no la gente. Bueno, entonces se graduó. Ingeniera. Me gradué de ingeniera. Eléctrica. Eléctrica y física también, porque me quedé un año extra para sacar la carrera en física también. Y cuando le dije a mami que me iba a quedar un año extra, mami me dice, pero se va a estar matando usted. ¿Por qué no termina después de regresar? Y no, yo puedo un año más, yo saco la segunda carrera. Resilencia. Y me quedé y me saqué. Y para mi suerte había una feria de empleadores cerca de la casa, en Tyson's Corner. En Tyson's Corner, sí. Y fui ahí y había compañías contratistas de todo lado. Yo no podía ser empleada directa de la NASA en ese momento porque yo no tenía ciudadanía, solamente tenía la residencia. Entonces era limitado en lo que podía trabajar. Y usted que vivió en esa área sabe que hay muchas compañías de defensa que no pueden emplear gente que no sean ciudadanas. Gente en la industria, sí, militar, fundamentalmente. Exactamente, ¿verdad? Que tienen que, las señoras como, o las personas como doña Sandra tienen que pasar y revisiones de seguridad nacional tienen que ser ciudadanos. No es cualquier account trader, ¿no? Sí, sí. Y entonces me entrevisté con esta compañía y me dieron el trabajo porque eran contratistas para la NASA. En el 89 conseguí la ciudadanía y en el 91 fue cuando, y honestamente solamente he aplicado a dos trabajos en la NASA. Y no fue el primero, me lo dieron así porque un compañero de trabajo de la compañía se metió en la NASA y un día me llama y me dice, este, mándeme su CV y se lo llevé, se lo mandé. Y recibí una llamada así de loca de un señor y llegué y me dice, yo soy, este, eso, eso, la voy a emplear, tenga paciencia. Bueno, paciencia tuve, ¿verdad? Siete meses después fue que me llegó a la oferta de trabajo. Yo no había aplicado nada, él me ofreció el trabajo. La reclutaron. Me reclutaron, así. Y, ¿usted qué puesto tiene hoy? Cuéntale a la gente. Bueno, hoy día soy la directora junta de la División de Astrofísica en el Directorado de Ciencias de toda la agencia basada en la sede central de la NASA que queda en Washington, D.C. Ajá. Yo trabajé por 23 años, más 25 en Gartor, en el centro Gartor, y, este, un día se me metió al agua, digo yo, bueno, ya tengo todas estas experiencias, porque no puedo aplicar a una posición ejecutiva en la agencia. Y, y ahora le explico, ¿verdad?, que más o menos, que es una posición ejecutiva en la agencia, ¿verdad? Tenemos 17 mil empleados. ¿17 mil empleados? Solamente hay como 400 de estas posiciones. No sé si será secreto o estado, pero ¿cuánta gente y qué presupuesto maneja usted, doña Sandra? Tengo, bueno, el número de gente no se lo puedo decir exactamente, porque está a través de varios centros. Muchas capas, sí. Está el centro Gartor, está el centro EMS, está el centro Marshall y el centro, el JPL, ¿verdad?, que queda en California. El presupuesto anual que manejo son 2 billones de dólares anuales. Entonces, déjame repetir eso en español, 2 mil millones de dólares anuales administra y tiene que dar cuentas esta señora. Al Congreso, ajá, y de todo. Y tiene que ir al Congreso a conseguir los presupuestos. 2 mil millones de dólares al año es una, bromeando, decíamos en el barrio, eso es más de lo que me gano yo en un fin de semana. Obviamente es una broma. Imagínense la responsabilidad que conlleva eso. Ni siquiera sabe cuánta gente supervisa. Sí, porque, bueno, directamente tengo 42 personas. Sí, pero eso es 42. Pero eso es en la sede central, ¿verdad? Todavía hay muchos proyectos, muchas cosas. No, no, pero esa gente va supervisando gente para abajo. Exactamente, es una pirámide. Es una pirámide y usted está en la cúspide de esa pirámide. Y me imagino que debe haber doctores en astrofísica de las mejores universidades del mundo, gente muy creativa, ingenieros. Sí. Bueno, entonces la posición que tengo hoy día de directora junta es equivalente como a un general de dos estrellas en lo civil, ¿verdad? Es algo parecido así. Si comparamos con los militares. Si usted fuera el militar sería el general de dos estrellas, imagínese. Vea, doña Sandra, es impresionante de vivir en Atillo 3 a manejar, amigos y amigas, 2 mil millones de dólares al año. Esa es una historia de éxito. Y eso el Estado tiene un papel que dar. Estimulación temprana, educación, oportunidades. Y eso es lo que la sociedad le da. A ustedes también les toca poner de su parte, como hizo doña Sandra. Yo creo que esa es la visión. Como dicen, para muestra un botón. Y aquí tenemos una muestra enorme del éxito que da la persistencia, la resiliencia, el compromiso, el deseo. Perseverancia. 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 puede llegar a ser con los elementos que mencionamos, flexibilidad, perseverancia, resiliencia, deseo, educación. Una mujer que ha sido exitosa en las ciencias, en la ingeniería, verdaderamente ha sido un gran honor, doña Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conversación, ha sido un gran placer. Que Dios la bendiga, muchísimas gracias, a nombre de todos sus compatriotas. Muchas gracias. Hasta luego. Encantado.